¿Cómo crear tu propio viaje a medida al arte medieval español? Entra en www.turismopreromanico.com Una vez has entrado en la web, dirígete a la parte superior derecha donde figura Cuenta para registrar. Es importante saber que solo es necesario registrarse si se va a guardar o reservar un viaje. Una vez en la pantalla de registro, se deben rellenar todos los cantos. Y acto seguido, pulsar el botón Registrar. En el borde superior derecho, clicaremos en Portada para volver de nuevo a la página inicial de Turismo Precománico. Ahí podrás encontrar información de varios periodos artísticos medievales en los que se incluyen los viajes que podrás realizar. En Viajes programados, podrás encontrar un viaje con un precio itinerario cerrados que por lo general se realizan en grupo. En Viajes Recomendados, podrás encontrar una lista de viajes por el arte medieval de todo el territorio español. En la parte superior, podrás seleccionar tanto la provincia a la que quieres viajar como el tipo de arte y los días que quieres realizar el viaje. Ahí te aparecerán las opciones de tu búsqueda. En este caso haremos las iglesias de Alfonso III. Una vez selecciones el viaje, encontrarás un itinerario y una serie de monumentos a visitar. Si clicas sobre la imagen o el título de cada uno de los monumentos, podrás encontrar una guía con información necesaria para realizar el viaje y una galería de imágenes sobre el monumento. Tras consultar los monumentos que necesites, dirígete abajo y selecciona Crear viaje a Medina. Una vez ahí, entrarás de nuevo en la agenda de tu viaje. En este momento, podrás modificar los monumentos que quieras, tanto eliminando algunos como añadiendo otros. Aparecerá esta pantalla si pinchas Modificar monumentos. Entonces podrás seleccionar país, provincia, que en este caso vuelve a ser Asturias. Y los monumentos que quieras visitar. Tras ello, debes incluirlo en un día concreto de tu viaje. En este caso, o en el primero o en el segundo. Tras haber modificado los monumentos, en Salver agenda, podrás seleccionar el establecimiento en el que alojar. Junto a cada monumento, encontrarás el botón Establecimientos. Pulsando sobre ese botón, podrás ver todos los hoteles, hostales y casas rurales cercanos a ese monumento. Si pinchas sobre alguno y seleccionas Ver Descripción, podrás encontrar la información que necesites sobre ese establecimiento. Una descripción del mismo, sus características, los monumentos cercanos que podrás visitar, su situación y visitas recomendadas. En el establecimiento, este quedará añadido a tu agenda de viaje. Entonces podrás realizar la reserva. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una vez rellenados todos los campos, pulsa el botón Enviar. En la bandeja de entrada de tu correo electrónico recibirás un mensaje de confirmación de la reserva, así como un resumen de la agenda de tu viaje, incluyendo los monumentos a visitar, cada día y el establecimiento. Si no deseas realizar una reserva de establecimiento, puedes pulsar en Guardar agenda. La información de tu viaje se guardará. Tienes la opción, en el margen superior derecho, de imprimir el viaje. Si pulsas sobre la I de información, podrás obtener ayuda sobre cómo realizar la programación de tus viajes. También puedes construir tu viaje desde cero, pulsando en Construya su viaje y seleccionando el botón Nuevo viaje. Ahí le darás un nombre al viaje, un número de días de duración y la fecha de salida. Posteriormente podrás seleccionar los monumentos que vas a visitar. Y el día en el que los vas a visitar. Seleccionando Ver agenda, podrás continuar programando tu viaje como hemos visto antes. Una vez planificado el viaje, en el margen superior derecho de la pantalla de inicio, 50, si seleccionas el botón Sus viajes, podrás ver y editar los viajes que has programado, así como ver el estado de tu reserva, cancelarla o revisar tu agenda.